Cómo hacerlo sentir más hombre, más hombre. Hoy te voy a compartir, mujer, tres formas de hacer sentir a tu hombre más hombre. Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y de activar la notificación, la campanita aquí abajo, para yo poderte avisar cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Lo primero, mujer, que tú tienes que entender es que la energía femenina es poderosa. La energía masculina es fuerte. Te lo voy a repetir. La energía femenina es poder. La energía masculina es fuerza. Hay una gran diferencia, mujer, aunque parece que fuera lo mismo. No es lo mismo. Tú vas a hacer sentir a tu hombre más hombre si tú lo haces sentir que él es quien es más fuerte. Cuando la mujer se pone en una postura masculina, le hace sentir al hombre constantemente que ella no lo necesita, que ella es fuerte, que ella es fuerte, que ella es fuerte. No, mujer. Si tú empiezas a actuar como la mujer fuerte, pronto vas a ser tú el hombre en la relación y ese hombre se va a ir desencantando de ti. No seas fuerte. Hay mujeres que muchas veces quieren ser la fuerte, quieren ser la que más tiene dinero, quieren ser más que el hombre para ellas poderlo controlar. Pero no se dan cuenta que en realidad su fortaleza, su cualidad, su virtud, está en la energía femenina y es ahí donde está el poder. La energía femenina es poder. Entonces, tú lo vas a empezar a hacer sentir más hombre a él si tú dejas de actuar como la mujer fuerte y empiezas a actuar como una mujer poderosa. Siéntete divina, sensual, seductora, fluye, juega, baila, sea inteligente, sea astuta. Esa es tu energía femenina. Ese es tu poder, mujer. Número dos. Por ahí hay un dicho que dice mujer que no gasta, hombre que no prospera. Mujer que no gasta, hombre que no prospera. Yo no te estoy diciendo con esto que tú seas cabeza hueca y que te mudas a gastar a lo loco. No, pero tú tienes que empujar un poco a ese hombre. Fuera de los límites, tú tienes que exigirle a ese hombre. Ese dicho es verídico, es real. Mujer que no gasta, hombre que no prospera. Y yo te lo digo por experiencia porque yo lo vengo confirmando desde que soy una jovencita de veintipico de años. Si tú quieres que ese hombre gane más dinero o si ya le está ganando bastante dinero, gaste más dinero en ti, invierta más dinero en ti, tú tienes que pedirle más. Él tiene que saber que para estar contigo él tiene que darte más. Y si ese hombre no está acostumbrado a una dinámica en la que él invierte en ti, puede ser que al principio le moleste. Pero yo te voy a decir, mujer, que si al principio a él le molesta, no importa. Si él se pone como niño berrinchudo y se tira en el piso y no, no importa, mujer. A él no le han enseñado a ser hombre. Y si tú te quieres quedar con ese hombre, pues vas a tener que enseñarle tú. Si tú ves que ese hombre se resiste y no quiere, pues entonces ese no es tu hombre, mujer. Ese no es. Ese no es. Pero yo te aseguro que si él atraviesa esa frontera y ese hombre empieza a invertir más en ti, yo te lo juro que él se va a empezar a sentir más hombre. Él se va a empezar a sentir más hombre. Y la tercera cosa, mujer, es que tú resaltes cosas de él. A mí me da risa porque los hombres tienen como una autoestima tan alta. Incluso si están un poquito gorditos, si están un poquito barrigones, si están... No, ellos siempre son unos papacitos. Ellos siempre son... Ellos siempre tienen un cuerpazo. Ellos siempre están bien buenos. En cambio, nosotras las mujeres con la mínima cosita nos estamos machucando con la mínima cosita. Estamos diciendo ay, es que mírame aquí, mírame aquí. Nosotras siempre somos como muy autocríticas, ¿verdad? Con nosotras. En cambio, el hombre no. El hombre se mira al espejo y todo el tiempo se está diciendo es que yo estoy muy bueno. Entonces, si tú puedes alentar un poquito eso, seguirle un poquito la corriente, tú debes... Y no te estoy diciendo que lo hagas todo el tiempo, sino que de vez en cuando tú le hagas sentir a él que él es el mejor. Tú le hagas sentir a él que no hay nadie como él. Que tú le hagas sentir a él lo mucho que te encanta X cosa de él. Lo grande que es él. Lo fuerte que es él. Lo bueno que es en la cama. No sé, mujer. Pero que tú le resaltes cosas, eso lo va a hacer sentir a él más hombre. Y a mí me da risa porque... Yo recuerdo hace unos años cuando mi hija mayor estaba chiquita, tenía como cuatro años. Yo recuerdo que Carlos cuando se iba a trabajar, él se acomodaba la camisa y se miraba en el espejo y como ya se iba para el trabajo, él le preguntaba a ella ¿cómo me veo? Y él le había enseñado a ella que cuando él le preguntaba ¿cómo me veo? Ella le dijera papito. Que se veía papito. Entonces, él le decía ¿cómo me veo, Maye? Y ella le decía ¡Papito! ¡Papito! Y claro, él si me veo papito, me veo papito. Y todos los hombres hacen eso y es súper gracioso. Así que ya saben, chicas, apliquen estas tres cositas que les acabo de compartir y ustedes van a ver que ese hombre se empieza a sentir diferente con ustedes. Aquí en la cajita de información van a encontrar el enlace a mi sitio web, a mis diferentes productos y servicios. Y sin más, chicas, me despido. Les mando muchos besitos, las quiero mucho. No olviden suscribirse a mi canal, aquellas que son nuevas y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprende a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!